fue Grecia, Grecia pasó a la Edad Media, París Edad Media y después fue la Modernidad pues no es así, este mundo árabe es lo que sucede al Imperio Bizantino, no al Roma sino al Bizancio, todas las mezquitas del mundo son como la guía Sofía, la gran cúpula romana bizantina, entonces los árabes tomaron el pensamiento griego de los bizantinos, no de los latinos no de Europa, sino de Europa oriental, y ahí descubrieron a Aristóteles con Aristóteles descubrieron la matemática, la ciencia empírica la astronomía, y fueron los grandes científicos de toda la época con influencia persa, pero esto después pasa a la China, de tal manera que lo helenístico es bizantino lo bizantino pasa al mundo árabe, y los traductores de Toledo en España traducen las obras de los árabes al latín y llegan en el siglo XIII a París que había comenzado en el siglo VIII el renacimiento científico en el mundo árabe en Alepo, con Al-Qui, del siglo VIII al siglo XIII París, cinco siglos de atrás con respecto al mundo árabe, y entonces con París ahí sí empieza Europa, pero todavía el mundo medieval Cuarta etapa La modernidad Dicen la modernidad, renacimiento reforma luterana, la ilustración francesa, parlamentarismo inglés de ninguna manera, la modernidad es algo completamente distinto ¿Me pueden borrarme el rojo? Y ahí entramos nosotros nosotros somos parte constitutiva de la modernidad en un congreso de filósofos del Caribe la primer congreso que tuvo pensadores de todo el Caribe inglés, español, holandés y francés porque en el Caribe hay que hablar muchas lenguas para entenderse porque hay todos los expedios que dieron su pan entonces se habla toda la lengua esto en la Nación Unida pero les dije la filosofía moderna Nación Unida Dicen que fue Descartes el primer filósofo moderno Descartes francés que escribió su primer su gran libro el discurso del método 1637 no es el primer filósofo y además es de influencia hispana entonces hace poco di unas clases en la cátedra que se llama Albertus Magnus de la Universidad de Köln Alemania Colonia y acaba de aparecer el libro de Gegen Diskurs del moderno en alemán las conferencias que di en la Universidad de Köln en una cátedra y entonces la primera es Descartes no es el primer filósofo moderno y entonces todos los textos de Hegel donde dice que es el primero y por qué y empiezo a refutar y entonces por qué empezó en el Caribe el pensamiento moderno pues muy simple Europa era completamente periférica del mundo árabe había un muro que los turcos habían puesto junto a Viena que hasta 1680 todavía los turcos estaban junto a los muro de Viena y en enero de 1492 tomaron Granada la última ciudad musulmana de la Europa latina y en octubre de ese año un navegante intrépido en las noticias permitanme deportiva de los diarios dijo Cristóbal Colón que ocurrió en las islas hipnotas en el océano Colón en realidad ¿qué es lo que pensó? llegar a Asia llegó a Asia porque Diana Borno dice hemos llegado a Asia y estamos cerca de los grandes canes porque los europeos creían que los canatos llegaban hasta China y entonces Colón estaba buscando a los canes en la isla Bahamas y Bermudas y Ecuma y no los encontraba pero dice hemos llegado por fin a las tierras que el gran preste Juan había pedido para que llegáramos los cristianos este preste Juan era un ortodoxo de Etiopía que había enviado unos mensajes al Papa para que viniese a auxiliarlos y Colón sitúa al preste Juan en las tierras de cubierta y dice por fin vamos a responder pero ustedes dirán después se fue dando cuenta que no estaba en Asia de ninguna manera en el cuarto viaje de 1503 Colón cuando llega a Panamá y le dicen que hay un mar del sur que era el Pacífico escribe su diario a bordo estamos a diez días de navegación del grande por eso voy a decir que él pensaba que el Pacífico se llamaba el Sinus Magnus el Gran Golfo pensaba que había la península arábiga una la península de la India la Indochina y luego había una gran península al sur de la China la cuarta península mapa de Enrico Mateo 1487 y muchos mapas sobre esto este gran península al sur de la China era América del Sur que los venecianos habían dibujado mal y se lo habían vendido a los europeos y creían entonces que América del Sur estaba al sur de la China y eso es lo que tenía Enrique el navegante rey portugués que nunca navegó en un gran mapa que se lo habían comprado a los chinos los chinos descubrieron América al comienzo del siglo XIV conocían todo hasta hicieron mapas del polo sur graficaron toda la Patagonia de las Islas Malvinas es un inmenso conocimiento de los chinos del mundo entero pongan en la computadora esta noche este número en su computadora 1421 y le va a aparecer toda la biografía sobre este tema como los chinos descubrieron América hicieron mapas y en color lo único que hace es reconocer Magallanes y el cano cuando llegan al llamado Estrecho Magallanes sabe que existe y está buscando la salida y cuando llega al Pacífico sabe que existe pero creyó que era más chico porque ellos pensaban que entre la Indochina y esta península esto se llamaba el gran Golfo Sinus Magnus y era el Pacífico pues no era el Golfo no quedó la mitad de la tierra eso lo que ignoraban y Colón muere habiendo descubierto un territorio al sur de la China y nunca descubrió América él biográficamente pero en esos años 1506 7 empieza a descubrirse estos mapas y entonces miren Valdeze Müller un cura de Freiburg en 1506 estaba yo en Freiburg dando la conferencia sobre esto y me dice la casa de de Müller está aquí a 50 pasos así que después fui a visitar la la casa del cartógrafo alemán que en 1506 hizo un mapamundi y es fantástico porque pone Europa toda el África la India atrás y la cuarta península en la China pone América del Sur debajo de la China pero 1506 dibuja América del Norte y el Istmo de Panamá separado y América del Sur con la costa del Atlántico y del Pacífico que ningún europeo que ha llegado en esta fecha hasta el Estrecho de Magallanes que Magallanes va a descubrir 12 años después ¿cómo este cartógrafo alemán dibujó eso? mapachino mapachino ya es masivo hay 10 mapas de esa época digo esto porque entonces Europa no descubrió América se viene a caer la colonialismo mental bueno no voy a seguir dando pruebas lean mi libro 1492 el descubrimiento del otro no el descubrimiento de América lo que hicieron los españoles fue descubrir a los indios con la idea del otro que traían en la edad media Roger Bartra ha explicado el parte de esto pero yo no hay más razones entonces la modernidad ¿qué significa? que esa pequeña Europa enclaustrada en el mundo árabe chiquita sale al Atlántico y ahora sí con la caravela empieza a andar en los océanos y y topa con América sin saberlo y la destruye y cuando se da cuenta ya la ha destruido todas sus tradiciones de nuestros pueblos originarios y todo y esa Europa empieza a ser cerca pero a partir de 1492 esto no lo dice claramente nadie y entonces hay cuatro fenómenos simultáneos la modernidad el capitalismo el colonialismo y el eurocentrismo al mismo tiempo nacen todos porque el capitalismo que se había fraguado en las ciudades medievales era incipiente el plus valor de los obreros era nada cuando llega a América y solamente de las minas de Potosí sacan 20.000 toneladas de plata en un siglo empieza la acumulación del capital originario europeo cuidado no queda nada en Europa todo termina en China nuestra plata se fue a China porque los europeos no pudieron vender hasta el 1800 nada a la China porque la China era la que producía los instrumentos de comida de la oligarquía de todo el mundo que era China era la ¿cómo se llama? porcelana no la cerámica sino porcelana 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 la porcelana era con lo que comía desde las jefes de las tribus en África en toda época colonial nuestra venía la porcelana azul de Manila hasta Acapulco y la usaba el misrey y los vehículos los que podían toda Europa era el instrumento de comida era la porcelana de la élite y los vestidos eran de seda china era los textiles de la élite la revolución industrial en Inglaterra va a bajar y en vez de hacer el textil de seda para la élite va a ser la de algodón de la India para todo el mundo y entonces va a ser una expansión enorme del mercado pero la china era la que producía todos los bienes de la tierra y los europeos no podían vendir en los chinos nada solo lo podían hacer con la plata americana entonces la plata iba a España de ahí se terminaba en Holanda y el imperio después holandés se va a extender también gracias a la plata americana y con la plata americana de nuestros indios muertos en la mitad Europa compraba en el mercado chino hasta que lo logró superar por la crisis de la revolución industrial en la china ya en el 1800 porque los ingleses empezaron a producir armas y los chinos no lo habían hecho porque nunca confiaban en las armas sino en su propio poder productivo como hoy y entonces los chinos siguen cumpliendo la misma consigna del milagro chino actual no es ningún milagro hicieron una siesta tropical de 1800 al 2000 y se despertaron y aquí están primera potencia mundial productiva del mundo lo habían sido hace dos siglos no es un milagro es la continuidad de un espíritu y claro tampoco voy a hacer la apología ya tendremos que defendernos de los chinos en el futuro pero por lo tanto nos vienen bien con respecto a otros que creemos más cerca entonces no es cierto pero el capitalismo es entonces esa acumulación que viene de América lo dice Marx en el capital la acumulación originaria pero empieza el colonialismo al mismo tiempo y eso a Marx se le escapa o es decir la transferencia de valor de las colonias al centro es fundamental y eso no es solamente la producción de la indígena sino también la esclavitud en África entonces se hace el triángulo entre Europa en África América y Europa van los europeos con armas las venden a los reinos de la sabana que han entrado en crisis porque ellos producían oro pero en pocas cantidades hacia el Mediterráneo y la sal América produce los dos mucho más se liquidan todos los reinos del sur de la sabana musulmanes en África entran en extrema pobreza agarran a los campesinos de otros pueblos y los ofrecen de mercado esclavos en las costas no crean que los europeos iban a cazar no eran los africanos parte de la negociación también la élite africana vendió a sus hermanos campesinos como esclavos que se vinieron de los Estados Unidos Cuba el Caribe Brasil y algunos entre nosotros en Moreno había esclavos en las producciones tropicales esto permite acumulación al capital pero nace un mundo colonial y esos somos nosotros y no hemos salido del colonialismo ni económico ni político pero lo peor mental somos colonia mental es el tema de la descolonización epistemológica queremos que ellos tienen la ciencia y sobre todo las ciencias sociales que son las críticas que pueden invertir porque la biología podría ser universal pero después hay que aplicarla a los problemas nacionales pero qué sé yo si el conocido da valor a un artículo publicado en una gran revista mejor si es inglesa o alemana o danesa y si la publicamos en español ya es menos valiosa y si salen en un pafleto en minógrafo pues ya no tiene ningún valor y sin embargo puede ser algo muy útil para la producción del maíz en Oaxaca pero eso no tiene importancia porque lo toma con criterios universales y esos criterios universales son eurocentes y no son de afirmación de la autonomía nacional entonces el colonialismo no solamente transferencia de valor a los países centrales y pobreza estructural la teoría de la dependencia fue declarada aún por muchos marxistas como una teoría burguesa ¿por qué? y porque la burguesía mexicana si hubiera luchaba contra la burguesía norteamericana y esa era una lucha entre burguesías y ese es un tema burguesno un problema marxista no habían leído Marx Marx dice está la explotación del capital y el trabajo y ahí sale el club valor pero hay una explotación de un capital 1 al capital 2 y esta es la competencia y entonces Agustín Cuevas un gran economista nuestro ecuatoriano que murió hace años gran amigo dijo la teoría de la dependencia no tiene lugar en la teoría marxista digo si tiene lugar ¿dónde? en la teoría de la competencia entre países y más lo dice explícitamente un país puede tener mayor composición orgánica que otro y absorbe por transferencia los valores de un país pobre al rico eso es la teoría de la dependencia y se dejó desde 1975 se declaró que la teoría de la dependencia pues no era burguesa y no interesaba y no se trabajó más Teotónio de Santos en el 2005 dice existe la teoría de la dependencia y teníamos razón pero no se ha elaborado suficientemente porque eso explica la pobreza de las colonias y eso explica hay que decir el tratado del libre comercio agudizó todavía la transferencia por valor de la periferia al centro miren no tenemos más en México hay un solo nacional ya no vamos a tener ni manadería ni ni tortillería van a ser todas transnacionales de bomba eso el colonialismo ha terminado en 1810 que va a ser está creciendo más que nunca y lo peor mental o es decir estudiamos la economía la ciencia europeo norteamericana y no llegamos a nosotros mismos y la universidad no he hecho yo nunca la encuesta realmente pero mi parte después de 40 años de profesor universitario en este país me dice que 70 80% de los clastos universitarios son eurocentros ¿cómo convencer a un profesor de física que Newton no es tan importante si se lo compara también con otros grandes pensadores chinos por ejemplo de la época es casi imposible y aún en ese campo claro en Europa comenzó a tener una una delantera muy grande pero nunca aceptó todo lo que había aprendido de otras culturas que le llevó a desarrollar pero a su vez la desarrolló en su beneficio y nos hace creer que es beneficio de la humanidad y no es así o el racismo racismo tan profundo por ejemplo el positivismo que aún vino a México y Barrera que era un gran personaje pero sin embargo era racismo y pensaba que los indígenas pues no no funcionaban su cultura no era buena hay algunos en el cono sur como Sarmiento que pasa por ser un gran profesor pedagógico que decía que a la gente de esas culturas el gaucho había que matarlo y él que tenía un fisonomía de un abultado labio bello labio africano una nariz bastante africana tenía Sarmiento pero se creía más blanco que que las modelos de Televisa se ponía un sombrero cilíndrico y un sac y se vestía lo europeo y entonces decía nuestro de carencia es porque no tenemos la tecnología norteamericana y trajo unas maestras protestantes para que nos des hispanificaran y nos des indianizaran y esa era la élite positivista del siglo XIX que era muy racista y muy odocente sin darse cuenta de que había que afirmar lo nuestro no sé cuánto tiempo hace que estoy hablando ya son las once y media pues parece que hace algún tiempo la modernidad entonces que es muy importante porque realmente tiene logros pensamos en este grupo de críticos que está llegando a su fin hay posmodernos pero los posmodernos son la última etapa de la modernidad y vean quiénes son vátima un italiano rostro un norteamericano los franceses la comisión posmoderna no es ninguno de la periferia no puede haber no puede haber porque posmoderno es una especie de escepticismo aliado nuestro que critica la modernidad en su razón dominadora pero piensan todavía desde Europa y Estados Unidos en cambio yo hablo no de la posmodernidad me puedes borrar de nuevo borrar yo hablo yo hablo que vamos más allá del colonialismo porque vamos más allá de la modernidad no en sus aspectos positivos sino en un punto de partida muy distinto el debate es por ejemplo podría haber una sociedad postcapitalista y todavía moderna yo pienso que como la modernidad simultánea al colonialismo al egocentrismo y al capitalismo superar el capitalismo es también ir más allá de la modernidad es un debate largo hay mucho escrito me gustaría mucho que estudiantes y profesores entraran en ese debate tiene enorme ideología y mucho agarre mucho agarre en toda América latina pero también en Estados Unidos y en Europa Francia ahí se discute el tema y el país es la tercera yo hago la siguiente representación como esquema siempre falso porque no indica toda su complejidad pero aproximadamente la siguiente manera si esto fuera un cono de luz un cono de luz la modernidad esa modernidad esa modernidad absorbió la primera la cultura amerindia o latinoamericana la explotó sacó su plata su oro sus productos tropicales etcétera pero le expresó muchísimo le expresó toda la cultura indígena todo lo que nosotros hacíamos de nuestro lado hasta nuestra lengua distinta y demás después mucho tiempo después porque hay tres siglos de colonialismo casi latinoamericano porque piensen que los ingleses desde la revolución industrial van a empezar realmente a construir su imperio van a tomar a la India ya por 1780 prácticamente tres siglos después que los españoles entonces el sudeste asiático la India la China nunca fue colonia pero sin embargo fue también colonial en muchas cosas porque entró después en decadencia desde 1800 y hubo la guerra del opio y que era la guerra del opio le obligaban a los chinos a comprar opio que se producía en Afganistán y en la India para que los europeos tuvieron algo que poder venderle el opio que tampoco producían ellos porque los chinos no necesitaban nada de opio porque estaban más adelantados y le hicieron una guerra para que compraran el opio que se llama la guerra del opio después la China se vino abajo y casi desapareció allá por 1890 era un desastre la China si no fuera formado que la red construye y luego tenemos que estudiar qué es lo que acontece el mundo africano va a entrar a ser colonia la parte continental al fin del siglo XIX en 1885 en el Congreso de Berlín claro habían tocado las costas los portugueses Angola Muzamique y demás pero la parte continental del Zambesio y del Congo río no había sido conquistada hasta fin del siglo XIX quiere decir que el África tiene 130 años de colonialismo fuerte solo el mundo árabe igual el sudeste asiático etc. este mundo colonial fue explotado y esto transformó completamente porque la modernidad trabajó con esos materiales que comía un europeo al fin del siglo XV y que come un europeo hoy esa es la diferencia no había tomate no había azúcar no había café no había el 70% de las cosas que comemos no había en Alemania no había papa porque vino del Perú que le llaman cartofel puede decir así como se modificó la alimentación se modificó toda la cultura porque ellos tomaron de la periferia grandes descubrimientos y los asumieron los barrajaron y articularon y los desarrollaron pero todo pasa como si fuera un invento solo de ellos y estaban debiendo cantidad de elementos de otras culturas pero a su vez a esa cultura la negaban entonces la posmodernidad es como una crítica a la modernidad hecha por los europeos y al fin escepticismo acerca de la razón pero si soy escéptico de la razón y creo que la universidad universalidad es peligrosa como tal confundo que lo peligroso es la particularidad europea con pretensión de universalidad que es muy distinto imponen lo propio como universal entonces el problema no es la universalidad de la razón sino la pretensión de poner su particularidad como universal que es muy distinto y entonces ahí ellos al criticar la razón de paso critican a la razón crítica y entonces ya ni los podemos criticar con el error que dicen en realidad no hay argumentación nacional hay más bien conversation conversemos entonces un norteamericano le dice a un mexicano usted es pobre vaya a saber por qué y yo soy rico vaya a saber por qué pero no me venga a acusar de nada sino conversemos con una cerveza tranquilo no señor no es conversation es argumentation tenemos que saber por qué es un efecto y yo soy pobre y lo podemos explicar entonces la razón me interesa y la razón universal porque se globaliza el capitalismo pero crítica la universidad debe desarrollar ciencia crítica pero en el sentido no simplemente argumentativo domador 4 sino crítica significa Gracias.